La Novia Mía 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 Teresa sacó el pecho y lo tenía muy duro, me dijo a comer, yo se lo doy a Arturo, que se lo coma Arturo, que yo ya estoy más lleno, yo me comí el de Esther que tenía fe no hay más bueno. Venga pues negrito antes que venga el duro, me escucho a ayudar.